Estaba recordando y nunca vino a mi programa. Estoy haciendo memoria. Adrián, buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿No viste nunca? No, no, es la primera vez, es la primera vez. Pese a los años que nos conocemos. ¿En qué época estaba de secretario de Turismo? Y yo estuve desde el año 2003 hasta el año 2011. ¿2003? Exactamente, desde el año 2003 hasta el año 2011. ¿15 años? No, estuve... No, no, no. Ah, 15 años, sí, sí. Y nunca viniste. Y nunca viniste. Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Qué sensación rara. No, aparte, encontrarás en este piso monstruo. Sí, sí, la verdad que la imagen es fantástica, ¿no? El espejo de tener a la ciudad en la espalda y poder admirarla mientras uno está conversando, es una charla de café, ¿no? La verdad que... Ya viene, Javi. Quedan aquí lo que ya viene. Gracias por la gente del Flamingo que de 8 a 9 tenemos Facturity, de 9 a 10 el Flamingo. No, 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 la gente, ahí me están hablando que no, 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 no me voy a preguntar eso. No, por favor. ¿Qué estás haciendo? Bueno, de todo un poco, digamos. En realidad, después que me fui de la gestión... Bueno, nunca te fuiste, me parece. Sí, claro, continué en otros aspectos, pero me fui capacitando, fui tratando de ir actualizándome en todas las nuevas tendencias y las nuevas acciones que se hacen desde el turismo y trabajando en la actividad privada, en la actividad académica, estoy con la UADER en un proyecto de carreras virtuales, estamos dando una mano ahí, viendo cómo podemos organizar y modernizar también las carreras que tiene turismo dentro de la UADER para llevarlas a una instancia superior a lo que es hoy y fundamentalmente en esto que te comentaba, las nuevas tendencias del turismo que son lo que se viene en función de la Agenda 2030 de la ONU que largó en el año 2015 y la encíclica papal, la UDATO, sí, que también justamente van en la misma línea y el turismo tiene que estar, ser un brazo ejecutor de esas acciones. Nosotros con Horacio estuvimos en la FIT el año pasado, en serio, no es por demerecer, pero Gustavo Santos está haciendo un muy buen laburo en lo que es turismo. Gustavo Santos está trabajando fundamentalmente en una mirada hacia el exterior, digamos. Está bien, pero a ver, la Agencia Córdoba Turismo. Ah, bueno, pero ese es otro tema. Está bien. Fue el pilar fundamental para que creciera el turismo. La Agencia Córdoba Turismo estuvo acorde a las tendencias del crecimiento y del desarrollo que se estaban dando, o sea, fue la primera, en el país fue la primera agencia de turismo, con lo cual tuvo una independencia de trabajo formidable, que es lo que la actividad turística necesita, porque como el turismo va a ser una actividad transversal, muchas veces es muy difícil coordinar con todas las áreas del gobierno para llevar ante acciones. La libertad que da tener una agencia de turismo, donde se involucra a todos los sectores en una misma mesa, te da la oportunidad de poder desarrollar las actividades con la dinámica que el turismo exige hoy. Pero tenés que tener la gente adecuada. Por supuesto, tenés que tener un grupo de profesionales muy importantes. No, no tanto profesionales. No, no, sí, pero gente que sepa. ¿Vos sabés, por ejemplo, el Negro Oliva, años trabajando con Gustavo Santos, es un fenómeno. Vos fíjate que él se dedicaba, no solamente los festivales o las fiestas de Córdoba, sino a promocionar el rally. Claro. Y el Negro era un maestro. Sí, bueno, el rally fue una de las actividades que catapultó a Córdoba. Sí, pero no tenía problema que acá más de un intendente no le dieron acceso a que lo presentaran, que venían con los camiones. Ah, bien. No, 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 no. El Turgualle, Solana, Barisco. Yo te lo digo, a mí me importa, tres pitos, todo. Claro. Pero hay que reconocerle al sacrificio que se hacía en toda la Argentina. Por supuesto, no, y además tenía la agencia de Córdoba, no sé cómo está hoy, yo la conozco de la época de Santos. El presupuesto que tenía era un presupuesto muy importante, era un presupuesto que era envidiable para cualquier área de turismo de cualquier provincia, digamos, era un presupuesto muy importante. ¿Tenías la gente vos para poder hacerla? No, obviamente que no. No, aparte no solamente gente, decisión política también, ¿no? Decisión política, gente e infraestructura. Bueno. Claro, no, no, ese tipo de actividades que se acordó es imposible. El gallego de la Sota le dio la posibilidad, toma, hacelo. Pero mira, sin ir más lejos, comparativamente hablando, podemos decir, Santiago del Estero, un gobernador como Zamora que dice, bueno, yo quiero que la actividad turística sea uno de los pilares de desarrollo de esta provincia, y se invirtió todo en Santiago del Estero, hizo la Terma de Río Hondo, la hizo prácticamente nueva, hizo el autódromo, un autódromo de última generación, hizo... ¿Le falta la Fórmula 1? Le falta la Fórmula 1 que está preparada para la Fórmula 1, el problema que tiene es el alojamiento, digamos, pero convengamos... Decir que no está Berni Ecle. Exactamente. Pero después ha hecho unas inversiones enormes, candinas hoteleras... ¿San Luis también? De San Luis también, todo lo que se ha hecho en la zona de Merlo y toda esa zona, es increíble, y bueno, son decisiones que se apuestan a la inversión. Pero no te sale un mango más el hotel. No, no, porque el hotel viene, la cadena viene a instalarse cuando ve que hay movimiento y que va a tener pasajeros. Pero tiene precios bajos. También, tiene de los dos, tiene de los dos, pero cubre toda la gama, digamos, que es lo importante, lo importante en un destino es que tiene que cubrir toda la gama. Pero está bien, a ver, la hotelería es lo mismo que el turismo, tiene que tener gente hábil. Por supuesto. Y nos faltan muchas cosas. Bueno, justamente, de lo que hablábamos recién, la capacitación tiene que llegar a todos los estamentos que forman la actividad turística. No, a ver, Adrián, en la época de Mario Barlita, intendente de Santa Fe, vos sabés lo que era el puerto de Santa Fe? La terminal era horrible, la terminal era horrible, los yuyos alcanzaban al decimoquinto piso. ¿Qué hicieron? Se pusieron a laburar. Claro, lo pusieron a valor. Fíjate, hay una fábrica de pollo, la San Andrés, enfrente, casi pegado a la terminal. Claro. Bueno, ¿hay oro de pollo? No, para nada. Y bueno, va todo de la mano. Yo un día me voy por Alem, me voy caminando, era verano, por el lado del barrio Candiote. Barlita había hecho veredas nuevas, todo lo largo. Yo le digo, me voy a cruzar, porque habrán pijoteado y del otro lado no había nada, porque ahora está completo. Claro. Antes estaba la estación de gas y nada más. Exacto. Había hecho veredas también del otro lado. Claro, está todo planificado. Es que así es como se hacen las cosas, digamos. El callejero de San Juan, de Santa Fe. ¿Qué hicieron? ¿La iluminación? ¿La cerraron? Sí, sí, y remarcar el circuito. ¿Vamos a correr? Y la gente no se, no te putea nada. Lo que pasa es que la gente empieza a darse cuenta cuáles son los enormes beneficios que eso trae. Entonces, a ver. Eso es lo importante. Lo importante es cuando uno tiene un proyecto. Acá lo que muchas veces, por ahí vemos que no hay, son proyectos. Está bien. No hay planificación. No tiene la gente capacitada. Claro. Muchas veces la gente que está en el área es gente que llega ya sea a través de la actividad privada, llega por haber sido un buen comerciante o ha sido un buen hotelero, un buen, este, ha manejado muy bien una agencia de viajes, pero eso hace que conozca un poco la actividad. Pero la conoce totalmente sesgada y no conoce la parte más importante, que es cómo se lleva adelante la actividad. A ver, yo cualquier día que te invito a comer a Santa Fe, a ver, no importa el lugar, cualquier lugar. Acá voy a comer sorrentino, ocho en el plato, seis en el plato. Bueno, vamos a Santa Fe, catorce. Un día le digo al gerente comercial a Rodolfo Alico, sí, la mina se equivocó. Si no le das de comer bien al santafesino, no te viene más. Claro. La cervecería Santa Fe, anda a comer. Hay miles de restaurantes. ¿Cómo puede ser que el liso valga diez mangos en Santa Fe? Claro. Se matan por tomar liso. No te digo, igualalo, imitalo acá. Pero lo que pasa es que todo eso forma parte de una estrategia política. No, ¿qué estrategia política? Sí, o sea, en realidad, cuando vos, digamos, si todos los actores que conforman... Ponete a laburar. Sí, pero si todos los actores que conforman la actividad trabajan de manera consensuada, digamos, decimos, bueno, nos ponemos de acuerdo qué queremos para la ciudad. ¿Queremos gente? ¿Queremos tener turistas? Bueno, buenísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener turistas? Tenemos que ver este aspecto, este aspecto, este aspecto, tenemos que cuidar los precios, tenemos que cuidar los precios, tenemos que cuidar... Perdón, gente capacitada. Y por supuesto, porque hay que trabajar un proyecto. Bueno, bueno. Indudablemente, indudablemente, qué buena esta capacidad. ¿Cuántas heladerías hay en Santa Fe? Sí, va a haber un montón, no sé. Pero hay una que te mata. Que sale, sobresalve a la más. Te mata. No es lo caro. Te mata por la producción. Claro. Llegó a Paraná. Claro. Si te digo que cualquier heladería de Paraná vale fortuna el kilo de helado, allá vale menos de la mitad. Bueno, sí, son esas cosas que... No, no, y son ricos. Claro. Entonces, Adrián, hay que ponerse las pilas. Pero por supuesto que hay que ponerse las pilas. Hay que tener un proyecto de ciudad. Hay que tener una mirada, decir, pero no para mañana. Tiene que ser un proyecto a mediano y largo plazo. Tiene que ser un proyecto donde involucra a todos los sectores. Digamos, yo este tiempo me estuve capacitando todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible. Hice un par de maestrías en ese tema. Y justamente uno de los aspectos esenciales y fundamentales para que cualquier desarrollo de ciudad se pueda llevar adelante es la participación. Es tomar decisiones mancomunadas. Es buscar proyectos en común. Y esas cosas se llevan adelante desde la mano del Estado, pero también involucrando a todos los sectores. Y eso es un trabajo que tiene que hacer. Dejando las mezquindades de lado, porque muchas veces tenés el problema de que el funcionario que llega, o por desconocimiento, o por querer albergar mucho poder, no se relaciona. Hace acciones que nadie sabe demasiado bien para qué lado van. Y justamente eso es lo que después termina dando los resultados de esto que comentás vos. El trabajo desperdigado, la gente que actúa por sí sola, porque además la gente también, el sector, el sector empresario también, si no tiene una guía, digamos, para hacia dónde vamos, es el sábese quien pueda. Es la mirada del sábese quien pueda. Y es justamente lo que tenés que evitar, es justamente sobre lo que tenés que trabajar, y es justamente la mirada que hoy se exige que tenga el Estado. El Estado tiene que tener esa mirada. A ver, Adrián, el monolito del Centro de la República, ¿te acordás? Sí, sí. Era yuyos y un cacho de cemento. Hoy hay una plaza internacional. Menos McDonald's y YPF. Está todo. Está todo. La E-55, la que salió a Viales Macé, terminaron de hacer el puente sobre el lago San Roque, que el último que lo hizo fue el ingeniero Casafux y Viales Macé, que está todavía, el viejo y querido dique está abajo. Antes, para venir por el Valle Punilla, había que entrar por la calera. Hoy hay tres lugares. El Camino de la Cien Curvas, el Camino de la Calera, si tenés ganas de hacerlo, y lo que va a ser la autopista. Pero claro, todo eso es planificación. Todo eso es pensar una ciudad o una región en el tiempo. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer un puente? Claro, porque había visión de futuro, se sabía que ese puente iba a ser para... En realidad era un mojón para otra cosa, para otro objetivo. Y así es como se va construyendo, pensando en el futuro, a dónde queremos llegar, entonces cuál es el camino que tenemos que hacer para llegar a ese objetivo. Y es lo que no se hace. Andá, Carlos Paz, a la ruta 38 donde nace. Y fíjate lo que están haciendo. Es terrible. Un año más, dos años más. Córdoba va a ser todo autopista. Sí. Esa es la planificación que tiene. Se está haciendo la 19. Ayer Guillermo Dieterich, que estaba en Córdoba, habló de lo que es la 19. Antes yo para ir a Córdoba, o al Valle de Puniza, pasaba la Coca-Cola y pegaba el rublo y doblaba a la izquierda. Bueno, ahora dobló a la derecha. Claro. ¿Pago el peaje? Y sí. No, no. Sí, yo tengo un amigo en Córdoba, así que voy habitualmente. Sí, sí. Vos pasás por ahí, sacás el sombrero. La ruta nueva, cómoda. Pero no me cabe ninguna duda. Mirá, Rubén, nosotros cuando, en el año 2003, cuando entramos a la provincia, a la gestión provincial, empezamos a ver primero cuál era el panorama que teníamos, que ya lo teníamos mucho antes. Nosotros trabajamos antes de entrar a la gestión, dos años antes, empezamos a ver cuáles eran los problemas para ya entrar con un proyecto. Entramos con un proyecto, hicimos la ley provincial de turismo, que la provincia no tenía ley. Trabajamos a partir de eso en el desarrollo del plan estratégico. Turismo necesita tener un plan estratégico. ¿Y qué es un plan estratégico? El plan estratégico es la visión de mi orden de largo plazo, de hacia dónde quiere llevar la provincia a nivel de turismo. Lo trabajamos, desarrollamos los proyectos, lo cumplimos, hicimos la nueva actualización. ¿Pero quién? Bueno, y después nos fuimos y lamentablemente quedó todo a la deriva. Está bien, pero ¿quién? Todos, de manera conjunta. Todos los sectores. ¿Todos los protagonistas? Todos los protagonistas trabajaron para eso. ¿Usando la mentalidad? Por supuesto. Y con un equipo de funcionarios que eran prácticamente todos técnicos que eran especialistas en lo suyo. Yo no te digo que sea experto en turismo, sino que conocí un poquito. Pero mirá, nosotros teníamos una especialista en ambiente, teníamos ingenieros, teníamos licenciados en turismo varios, técnicos superiores en turismo, y mucha gente que conocía por experiencia y muy voluntarios y con muchas ganas de trabajar. Y así se conformó el equipo. Éramos un equipo que, te digo, no éramos más de ocho personas. No éramos más de ocho personas. O sea, te alcanzaban los dedos de una mano. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora. ¿Llegó el café? Dale. No, me estaba fijando 8.58. La pregunta que viene, me la contestás después de la pausa. ¿Cuántos festivales y fiestas pensás que tiene Córdoba? Yo pongo a Córdoba como el principio de todas las cosas. Una vez el general Perón le dijo, muchachos, quiero en Córdoba todas las colonias de vacaciones. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuántas fiestas pensás que hay en Córdoba? Me lo contestás después de la pausa. Para que yo tengo, quiero ver, está bien, 9 y 9. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, bien. Día hermoso. Usted que lo tiene de espalda el día. Está hermoso. Mejor no diga nada. Sí, ya pasamos la lluvia, así que pinta fin de semana excelente para Paraná. Y alrededores. El sábado pasado no. El sábado pasado empezó lindo. Sí, como terminó. Pero bueno, es así. Así está la Argentina. Sí, mejor no hablemos. Sí, yo te había hecho una pregunta. ¿Cuántos festivales y fiestas pensás que hay en Córdoba? Pero, ¿cuántos chicos tenés vos? Cuatro. En la misma cara. ¿Estás mirando la foto? Estás mirando, no. Sí, lo tengo en el WhatsApp. El más grande, igual. Sí, es idéntico. Idéntico, idéntico. Cuando yo tenía esa edad, somos dos gotas de agua. ¿Cuántos son? Dos nenes y dos? Dos nenes y dos nenas. Las dos nenas, no hay tutía. Y el último, el más chiquito. Salvaje total. Salvaje total. Porque los otros son tranquilos. No son tan tranquilos, pero son muchísimos más tranquilos. Y él, como es el último, es el malcriado de todos los demás. Encima, los más grandes son padrinos de los más chiquitos. Sí, no tiene cara de diablito. No, no, no. Eso es lo peor del caso. ¿Ah, sí? Claro, uno lo compra. Lo compra como santo y después se complica. Qué increíble, ¿no? Pero qué... Qué continuidad. Porque vos sabés que en la foto, vos lo mirás desde la simple vista, y son todos Adrián de chiquito. Sí, todos tienen algo de mí. Pero la verdad que es un orgullo. Aparte son buenos chicos, bueno, qué puedo decir yo que soy el padre, pero la verdad que estoy muy feliz, muy orgulloso. Al más chiquito recién me lo mataste. No, no, no. No, te alerto. Te alerto por la duda de que quiero llevarlo un rato a tu casa. No, yo con los chicos nunca tuve problema. A veces los que estamos en radio tenemos el don especial ese de... Y si no, le preguntarle al nieto de Zulema Rejana, la mano derecha de Guillermo Gabela, cuando me lo presentó el coloradito. Lo agarré, era chiquitito, estábamos en el hotel Los Hilos, lo fue a despertar, me lo trajo, tenía 10 meses. Ah, chiquito, chiquito. Sí. Satanás era un poroto. Lo agarré, lo empecé a sacudir, sentadito al lado mío, como pinturita, no sabés lo que es. Le gustaba que lo sacudiera un poco, pero bien. Sí, claro. Sí, los chicos por ahí sufren, yo digamos que mi actividad es viajar mucho, mucho, he viajado muchísimo durante muchísimos años, y los chicos, digamos, van sufriendo eso, ¿no? Porque son de una semana, yo había prácticamente cuatro días que no estaba. Y la verdad que este último tiempo me ayudó bastante a estar más con ellos y a compartir mucho más con ellos de cosas que antes era muy complejo por mi propia actividad. Ahora viajando bastante menos y también bastante más acotada en el tiempo, cada viaje, me permite también que en muchas ocasiones hasta viajen conmigo y puedan también ellos disfrutar y conocer algo más, ¿no? ¿Y de vacaciones? De vacaciones sí, vamos generalmente todos los veranos, nos vamos unos días a algún lado, o en invierno, no, depende también de la actividad, si tengo mucho trabajo, ¿no? Vos sabés que yo empecé a entender de grande, de viejo, repartir las vacaciones. Claro. Antes nosotros, mi viejo yo tomaba vacaciones... Ah, todos eran solos juntas, no, no, nosotros no, no. ¿Cuándo se podía, viste? Sí, claro, 15, 20 días a la costa o a algún otro lado. Sí, no, 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 normalmente íbamos todo enero. Ah, el medio enero. O si no, a la colonia de fraternidad de... Claro. ...en Carlos Paz, que era un lujo. Claro, claro, claro. Porque yo te decía que el general Perón había designado a Córdoba capital de lo que son las colonias de vacaciones. Claro, Entre Ríos tenía una ahí, Santa Fe tiene. ¿Sabías? Santa Fe tiene una hermosa colonia de vacaciones. Sí, Entre Ríos también fue, el hotel era hermoso. Claro. Mejor no hablemos. Todo el camino de Casa Irúo, por donde está el hotel de... El supermonoterreano. Ajá. Es el paso mío. Yo el Valle Punilla, a ver, te manejo marcha atrás con los ojos cerrados. Bueno, hay que conocer un poquito. Sí, bueno, la colonia Embalse, que es la que hizo Perón, justamente como colonia de vacaciones para prácticamente 6.000 chicos al mismo tiempo, se fue abandonada. Y Chapalmalal también. Y Chapalmalal también. Y se rescató durante muchos, con un enorme esfuerzo, en la gestión de Néstor Kirchner, se fue rescatando y poniendo en valor nuevamente. Y bueno, esa es una de las tareas pendientes de Santos que la abandonó. La volvió a abandonar, tanto a Chapalmalal como a Embalse. La fue entregando a distintas organizaciones. Pero también, a ver, fue una parte de desidia de los habitantes. Puede ser, puede ser, pero es la responsabilidad del Estado Nacional. A ver, yo me acuerdo, la colonia de vacaciones de la fraternidad, no, me acuerdo que nos venía a buscar el anfibio. Ah, claro, claro. Un cagazo teníamos, porque no sabíamos que era, que era un, un campo de, una lancha con ruedas y motor. Claro. Sí, sí, sí. El medio de San Roque, al lado del embudo. Claro. Mamita querida, bueno. Hoy, última generación. Pero yo me lo acompañaba a mi viejo cuando tenía que ir a cobrar el sueldo de la Galería Pacífico. Abandonanísima, porque era una, una, una cosa que no sabíamos que era. Era una galería oscurísima. Te daba miedo en tal. No, no, a ver. Sí, era tétrica. Y a mi viejo le descontaba los 30 días de hospedaje, mala comida, en 11 cuotas. Claro. Pagaba tres monedas. Claro. Y con eso se mantenía. Y era una colonia que te daban de morfar. Claro. Como Lima Nueva. Bueno, así fue en Barça hasta hace tres años. A ver. En Barça y Chaparra de Malal era igual. Era, primer plato, sopa. Y después venía canelones. Sí, sí. Pero, escuchame, unos canelones que parecían... Vos imagínate que en Embalse y en Chaparra de Malal hasta les exigían a las empresas que prestaban el servicio de manutención, nutricionistas. La comida estaba armada, las dietas estaban armadas por nutricionistas. Y si, por ejemplo, de los que viajaban, estamos hablando de turismo social, si de los que viajaban, alguno era celíaco o tenía algún tipo de inconveniente o era vegetariano, que se les armaba la comida para él. O sea, nosotros no teníamos problema, pero supe de gente que no podía comer cierta... Claro, sí, por problemas físicos, por problemas orgánicos. Pero, le daban una comida aparte, pero yo me acuerdo de los cafés con leche, con esa taza gigante, que pesaba cuatro kilos cada una. La comida, mermelada, dulce de leche, la media luna, era para chuparse. Hoy, con los desayunos de Continental de los hoteles, te morí de angustia. Sí, claro. Pero aparte hasta tiene otro sabor, digamos, ¿no? No, no. Uno lo vive de una manera totalmente distinta. Ahora, ¿lo que era la mentalidad en esa época? Claro, bueno, es que es lo que se ha cambiado. Es lo que se ha cambiado. Se ha cambiado la mentalidad y ahí es donde nosotros tenemos que ver de qué manera podemos recuperar algunos de esos aspectos. Fundamentalmente, los aspectos que hacen a la identidad. Hay muchos aspectos que se han perdido que hacen a la identidad local porque se piensa que parecerse o ser igual al otro es crecimiento, es desarrollo y estamos totalmente equivocados. Es todo lo contrario. Lo que nosotros necesitamos ofrecer al otro somos nosotros mismos, somos lo que somos. Como somos y como nos expresamos y lo que hacemos. Vos me estabas diciendo hace un rato, falta involucrarse a los actores aquí en Entre Ríos. Yo, a ver, he ido muchas veces a Federal, a los pavos de Gerardo Chapino, que tiene una mentalidad muy diferente a otros intendentes. Y estábamos hablando el otro día comiendo cabrito, no te lo recomiendo, mi madre. Con Rosario Romero y con Balay estábamos ahí. Mi ex amigo Moglia me llamó para hacer la nota, oportunista como siempre, y con el ministro Benedito también. Y me decía Gerardo Chapino, con la fiesta del Cuchillero, que fue el fin de semana pasado, exitosa. Por ejemplo, hay empresas que no están radicadas. No hay un YPF en Federal. No entiendo la mentalidad de no poner un AI o un concesionario. La gente de Federal, por ejemplo, el caso de los cuchilleros, que estuvieron acá en el programa de Horacio. ¿Tipos artesanales? Sí, 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 los conozco. ¿Por qué no le dan pelota? Bueno, volvemos al tema que es con el que empezamos, digamos. Un tema es la política turística, la planificación, la participación, la gestión. Y no es un problema de que no haya normas. La ley provincial de turismo, por ejemplo, que hicimos en el año 2005, 2006, y se sancionó en el 2008. ¿Y por qué demoró tanto tiempo en hacerse la ley? Porque la ley pasó por las manos de todos los que quisieran hacer algún aporte a esa ley. Durante dos años trabajaron las universidades, los municipios, todo el mundo. Bueno, ¿y qué herramientas tiene esa ley? Por ejemplo, la Comisión Provincial de Turismo, donde todos los municipios participan en una misma mesa junto con el Estado provincial para definir cuáles son las estrategias y las acciones que se vayan a llevar adelante y las necesidades y demandas que tienen los municipios para poder desarrollarse. Por ejemplo, en esa mesa, este tipo de cosas es el ámbito adecuado para poder plantearla y para buscar soluciones. Pero si la acción no se lleva adelante, si la herramienta no se utiliza, es muy difícil. ¿Y quién lo sabe? Bueno, también. Yo ahora me desayuno porque vos me lo decís. Claro. Bueno, a ver, la especialista, la señora, ha citado la agenda cultural de Entre Ríos. ¿Sí? Te digo una cosa, vos sabés que el tema de unir cultura con turismo es una enorme oportunidad, ¿eh? Porque son dos, es una conjunción que puede potenciar muchísimo las dos actividades. Porque el turismo justamente lo que hace es, uno de los factores esenciales o el valor agregado que tiene cualquier destino turístico es el factor cultural y natural. Y la cultura encuentra una enorme oportunidad de potenciar su desarrollo y que se sean reconocidos a través de la actividad turística. O sea, que si uno lo sabe manejar y lo maneja muy bien, puede llegar a lograr una potenciación de armas de actividades fantástica. Pero fantástica. Yo lo, el aporte mío que voy a dar es que creo que se está potencializando eso y hay muchas opciones, ¿no? Y como decía, está muy bueno que se amalgamen las dos actividades. Claro que sí. Las dos actividades, porque una es consecuencia de la otra. Exacto. La cultura le da herramientas al turismo para sostener al turista acá en Entre Ríos. No es que pase de largo, sino que hay que dar las opciones y mostrarles. Y tenemos una cultura muy rica acá en Entre Ríos. Sí, por supuesto. Que primero cambiemos el nombre. Hace muchos años con el doctor Luis Emilio Cimes, intendente de la falda, hemos decidido cambiarle el nombre de la Secretaría de Turismo que manejaba Almosne. Lo tiene que llamarse más Secretaría de Turismo. No puede ser turista en tu propio país. Cruzamos el charco y somos turistas en Santa Fe. En Mar del... Está bien, pero eso viene por otro lado. No sé. Me da un menú turista, un menú turístico. Terminemos eso de ser turista, agarramos la Secretaría o el Ministerio del Huésped. Vos tenés que ser huésped en tu propio país. No podés ser turista en tu propio país. No, está bien. Conceptualmente está bien. En realidad turista es internacional. Claro, Luis. Aparte se le llama a la persona que va de viaje o que llega de otro lugar, digamos. Claro, que pernota en un lugar distinto. ¿Por qué tengo que ser turista en mi propio país? ¿Y por qué no ser turista en mi propio país? ¿Por qué no? Porque turismo o turista es tomado como... Es subjetivo como el arte. No, no. Comida berreta, habitación berreta. No. Ah, a eso te refería. Claro. ¿Por qué? Por los principales actores de la Argentina que han boicoteado cada una de las prontas incoherencias de algunos incoherentes, porque va a llamar de plata y vamos a Rabiolandia, comiendo el número turístico o el turista y era una berretada, claro. No podemos pensar que no nos quieran atender como en Santa Fe, Adrián. Sábado a la noche, a 12 de la noche, se termina toda la vida en Paraná. En Santa Fe sigue. Claro. ¿Cuántos negocios? Yo te digo, ¿cuántas confiterías hay en Paraná? Solamente hay una o dos abiertas el sábado de la noche. Claro. Están todas cerradas. Pero está, sí. Bueno. Y volvemos al mismo tema de siempre, digamos, con el que empezamos a conversar también. La actividad turística se hace entre todos. Exacto. El turista, 24 horas. No puede ser que un turista, martes, 12 del mediodía, tenga todos los negocios cerrados en Paraná. En Córdoba hay cinco peatonales y te atienden de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Dejate de correr. Sí, pero es así, digamos, el hecho es que cuando vos desarrollás una política participativa y todos los actores que forman parte de la actividad participan en las decisiones, esas cosas se logran. El problema es cuando vos lo imponés. Cuando vos lo imponés, vos me imponés a mí. Yo que tengo un negocio acá en la peatonal, que pago fortunas por el alquiler, por la luz, por todo. Perdón. Y tengo que abrir un feriado, tengo que pagar doble al empleado, tengo que tener gasto de electricidad. O sea, vos me estás obligando a hacerlo. No, sentame en una mesa y decime cuáles son los objetivos, cuáles van a ser mis beneficios si yo abro. Y consensuemos. Pero si vos lo vas a imponer desde el organismo que sea, algunos te darán la bolilla y otros, la mayoría no. No, tenés gente capacitada. Puede ser. A ver. Falta política de Estado. Falta política de Estado. ¿Quién está al frente de NERSA? Jorge González. ¿De a dónde viene Jorguito González? De Córdoba. ¿De a dónde? De la EPEC. Claro. De empresa provincial de energía de Córdoba. Exacto. Estaban con las pilas puestas. A ver. Sí, sí. No solamente a Jorge, lo conozco. Conozco todos los gerentes zonales de EPEC. Claro. Conozco cada uno. Y además, ¿sabés qué? Lo que yo veo viene con proyecto. Viene con proyecto y lo plantea. Pero sí. Y lo consensúa. ¿Qué se podría ver? Fíjate, esto de Mi Ciudad LED, el proyecto que están impulsando para Paraná, Mi Ciudad LED. A ver. Es un proyecto justamente que beneficia enormemente la ciudad, beneficia enormemente la energía de la provincia. Y es un proyecto que va pensado a mediano y largo plazo. Y el gallego de la Sota, a quien tenía en ese momento haciendo el proyecto de LED en Córdoba, a Jorge González. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué lo trae Bordeo? No, no lo sé. Porque le trajo todos los proyectos para poder crecer. Claro. Y además, con esta perspectiva nueva de la energía renovable. A ver. Jorge se quedaba en la EPEC y ganaba fortuna. Me imagino. Porque vos sabés que los sueldos de EPEC hoy son fortunas, porque se distribuyen las ganancias. Ah, bien. Claro. Claro, no lo sabía. Te digo que por menos de cuánto no le he cortado la cabeza. Claro. Te digo porque el trucho de Sanso me lo contó. Y Jorge prefirió sacrificarse lo que es la parte económica para venir a darle una mano a Bordeo para seguir todas estas cosas que redundaban en ahorro de energía. Claro. Claro, claro que sí. Entonces, hoy ver luminarias LED te reduce el costo. Pero sin lugar a dudas y en cualquier momento van a empezar con la energía solar. En cualquier momento vamos a empezar en la provincia con la energía solar. Claro. Eso bajaría mucho los costos. Absolutamente. A ver. Degeneración y para vos, usuario. Camino de Circunvalación en Córdoba, todo LED. Barrio Sentiro, todo LED. La iluminación en la calle, todo LED. Claro. El Parque Verdúa, acá, todo LED. Y bueno, muchachos. Vos imagínate lo que sería. En la ciudad, cuando tenga toda LED, los costos del alumbrado público va a ser infernal lo que va a bajar. Pero, infernal. Los números son increíbles. Sí, pero mejorame. Pero bueno, eso que se ahorra, ¿a dónde se invierte? ¿A dónde? No lo sé. Me encantaría saberlo. No, en el bolsillo barisco. Transparencia pública estamos hablando. Bueno. Por eso. Del uso de los recursos públicos. Yo en mi casa tengo toda la lamparita LED. A mí no me mueve el amperímetro. Claro. Pero tengo todo iluminado. Claro. Me ahorro un montón de guita. Entonces, hagamos lo mismo. No ocurremos. Pero además, si vos, por ejemplo, vos decís, bueno, perfecto, esto lo utilizo, estos recursos que voy a ahorrar, los reinvierto en empezar a darle energía a los barrios marginales. Llevarle saneamiento a los barrios marginales. Es un dinero que vos ya no lo tenías. Ahora lo tenés y lo podés ir diciendo, bueno, ¿cuánto van a ser? ¿10, 15 millones al año que me voy a ahorrar? Bueno, esto lo voy a ir invirtiendo. Sí, estoy tirando una cifra porque no la conozco, porque me está faltando la parte de transparencia en el uso de los recursos públicos. Un tamaño de basura. Claro. Entonces, y vamos a empezar a generar un fuerte impacto en aquellas regiones donde realmente lo necesitan, y aquella población que realmente necesita ser incluida dentro de lo que son la respuesta del sector público. ¿Qué sé yo? No sé, pues. No podemos hablar tampoco pensando en cambiar todo. No. No pensemos que la hora... No, pero también se puede empezar a exigir también, porque ya cuántos meses está la luminaria LED en Paraná. No. O sea, hay un ahorro. Ya hay un ahorro. Tengo que esperar a un año. Bueno, a ver, ¿en qué se va a invertir? Claro. Uno ya puede empezar a... O que ellos se sientan obligados a decir, bueno, con esto se está favoreciendo en tal lugar. Creo que ya se puede empezar a pedir explicaciones, ¿no? Sí, sí. ¿A quién le pedir? Porque nos hicieron cambiar a todos, pasaban a todos con los focos LED y qué sé yo. Perfecto. Todo el mundo cambió. Porque todo el mundo, toda la ciudad, ¿no? Se cambiaba el foquito por los focos LED. Ahora, ¿usted piensa que el energúmeno de Carlos Bernardo González va a pensar en... ¡Ay, qué bueno! La gente está ahorrando un concejal de Paraná. Debería. No, de qué se joder. Debería. Transparece en el uso de los recursos públicos. Transparece. Es lo que se viene. Es lo que se viene. Pero no le entienden. No le entienden. Y la ciudad lo va a empezar a obligar a... Exacto. Ahora, ¿por qué... El pueblo, ¿no? Está pidiendo ya. Yo pregunto, ¿por qué Gustavo Bordé le agarró en su mente tener un tipo como Jorge González? Pero justamente porque es un tipo, una visión de futuro que no la tiene, que la tiene muy pocos, que conoce perfectamente el área en la que está trabajando, tiene esa visión de futuro necesaria y sabe llevarla adelante y conforma un equipo que realmente lo puede ejecutar y lo hace en tiempo y encima en tiempo y forma. O sea, él se propone plazos y los plazos los está cumpliendo a rajatablas. Y eso es lo que se tiene que desarrollar. Yo creo que hoy por hoy la gestión de Bordé debe ser una de las gestiones... Yo no formo parte de la gestión de Bordé. Y debe ser una de las gestiones más transparentes que ha tenido esta provincia en su historia. Con políticas de Estado. Con políticas de Estado. Que se ven. Pero que se ven y uno las puede seguir. Las puede seguir. Exacto. Uno la ve reflejada permanentemente y tiene acceso a toda la información que necesita. Esas cosas es lo que se viene. Eso es lo que se viene a futuro para las ciudades, para todas las ciudades de la provincia, ni que hablar para los gobiernos provinciales que decían. No, pero vos lo defendés a Bordé. Bordé tiene un... Yo defiendo de las buenas gestiones. No, no, no. No soy parte del gobierno de Bordé. No he participado en absolutamente ningún aspecto de la Argentina de Bordé. Pero sé reconocer... Pero tiene un error garrafal, Bordé. Y lo digo. No me callo. ¿Cuál es? Hincha de tigre. Bueno, todos tenemos errores. Perdón. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? No, no. Usted sabe que yo soy a política y a partidaria con respecto al fútbol. Usted no se fue. Usted no se fue. Yo no, pero yo soy docente y tengo mi postura. Y... Para que no se peleen mis alumnos. Por eso es que decidí no tener partidismo a ver fútbol. Bueno, Adrián es la primera vez. Después de hace 13 años que nos conocemos, es la primera vez que vine. Igual que Rosario Romero. Cuando fue ministra, vino. ¿Y vos de qué cuadros sos? De River, por supuesto. Bueno, gracias Adrián por venir. Hay que hermandarse, hay que ser compañeros. Claro. Es el logo de ahora. Compañeros las vamos. ¿Vos sabés que nunca hubiera pensado? Al contrario, vos por mi perfil tenés que ver cuenta enseguida que soy de River. ¿Por qué? Un tipo que estudia, que profundiza en los temas, que no dejan cosas sueltas, está en el mínimo detalle. Estoy hablando de Gallardo, ¿no? Pero... Tiene que ser de River. Mira, yo cumplí con el café y el desayuno. Bueno, estaba buena la charla, pero no puedo, no puedo, no puedo. Es tu límite. No, no, no. Pero usted es un hombre tan inteligente, ¿cómo no? Se me escapó. Ay, estos hombres y el fútbol, por Dios. Aparte, siempre que quiere terminar de hablar conmigo, hace lo mismo. No, no sé, te quiero liberar porque me dijiste. Sí, sí, tengo la reina. Menos mal, una hora después. No, no, pero no, ¿sabés lo que pasa? A ver, con Adrián, en otra época nuestra, íbamos frente a la Plaza San Martín a tomar café. Exacto. Yo estaba en Parques Nacionales. El único café que estaba cerca, ahí por Santa Fe y al lado del Hotel Crillón. Y nos atendían bien, aparte de un lugar emblemático, estar sentado ahí. ¿Y usted qué conoce? ¿También conoce? ¿Cómo no? Sí. ¿Por qué no? Y no le digo dónde paraba yo antes. En Maipú, en La Bola Loca. ¿Sabés quién paraba ahí? No. Robledo Puch. ¡Apa! Nosotros laburamos enfrente y él venía muy seguido ahí. No, si te digo los personajes que hemos conocido, la verdad que sinceramente el ángel rubio o el demonio, como se lo llamaba, era un pibe simple. Bueno, también le decían River. A ver, ¿por qué? Once muertos tenía. ¿Te acordás que me había matado a once? Sí. Bueno, en la época negra. Bueno, en serio, Adrián, gracias por haber venido. No, por favor. Muchas gracias por la invitación y a tu disposición. Es un gusto. A ver, charlar, debatir con vos, porque tenés otra mentalidad. Y hoy lo aclaré muy bien. No pertenezco a la gestión de Bordé, pero reconozco las cosas buenas que se hacen. Y eso en la gente hay que acostumbrarnos a decir y a ver los que hablan bien, mal o regular y los que aportan en todo momento para que esto crezca. Y a veces se enojan conmigo porque yo les digo que en Santa Fe hay mejores recursos, mejoramos los de acá. Comparémonos para arriba y no para abajo, ¿no? Porque es muy lindo decir, ¡ay, está todo bien! No, ¿está todo bien? Mentira. ¿Cómo puede ser que tenga cosas económicas en Santa Fe y acá no lo podemos lograr? Te digo, de ropa, calzado, todo lo que vos quieras. Sí, sí, cualquiera de los rubros. Entonces, dejémonos de joder y hagamos las cosas como corresponde. Totalmente. Sí, gracias de vuelta. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, escuchame, Neto, si querés poné una tanda.